Hablemos del bandolero José Pacheco, un bandolero andaluz, nacido en Córdoba, la Sultana, en 1837. Antes de contar algunas de sus aventuras, digamos que José era zapatero. Tenía un local en la calleja del Toril. La marcha de ese negocio era buena, disponía incluso de un par de ayudantes y un aprendiz, que lo reemplazaban durante sus ausencias. Bueno, ausencias motivadas por las dos fuertes aficiones que tenía José. La primera eran las corridas de toros y la segunda, las riñas de gallos. Mucho menos le gustaban las riñas de toros y las corridas de gallos. En cuanto a los toros, Pacheco hacía alarde de la estrecha amestad que lo unía a un ídolo de la ciudad, el cordobés Bocanegra, un torero célebre de aquel entonces. Siempre en Andalucía ser amigo de un torero era un gran honor. Es un gran honor. Bien, hasta Hemingway. ¿Cómo no? Hemingway disfrutaba siendo amigo de los toreros y escribiendo libros sobre toros que a usted no le gustaban. Muerte en la tarde, ¿no? Muerte en la tarde. El caso es que era amigo de un torero célebre, el torero Bocanegra. En cuanto a las riñas de gallos, Pacheco tenía en su taller unos jaulones en los que encerraba tres gallos que competían. Era propietario de gallos de riñas. Todas las mañanas los sacaba, los gallos de sus encierros, para pasearlos durante un rato, porque él decía que de ese modo los mantenía en forma. Un día José Pacheco regresó a su taller y encontró vacío el jaulón que guardaba al mejor de sus gallos. José corrió desesperado, imagínese, ¿no? Hasta la plaza de la corredera, así se llamaba, para preguntar si habían visto pasar a su gallo. Hola, don Pepito. Hola, don José. Como nadie le respondió, se enojó. Claro. Claro. Entonces tomó un arma. Estaba loco. Tampoco. Y fue a la plaza a pedir nuevamente información, pero esta vez armado, porque calculaba que pidiendo información sobre su gallo, con una escopeta en la mano, alguien algo le iba a decir. Como en el censo. Y tuvo razón. Un vendedor aterrorizado dijo haber escuchado algo acerca del robo del gallo y dijo que sospechaba de determinado hombre. Sospecho de determinado hombre, le dijo. José Pacheco fue a buscar al hombre determinado y lo liquidó. Ese fue su primer crimen. Pero claro, después de cometer el crimen, se asustó de las consecuencias que el crimen pudiera acarrear. Y fue entonces hasta la casa del torero Bocanegra, su amigo, y le contó lo que había pasado. Vea, Bocanegra, o matador, he cometido un crimen, he matado a determinado hombre. Y no quiero entregarme, porque ya se sabe lo que ocurre con los que se entregan. Y entonces el torero Bocanegra dijo, yo te voy a ayudar. Y le regaló su caballo para que pudiera huir. Tampoco era de muchas luces el amigo Bocanegra. Yo te voy a ayudar, toma este caballo y rajá. Pero le regaló realmente el mejor caballo que tenía, un caballo maravilloso, del cual el torero estaba muy orgulloso. Y Pacheco rajó, cruzó el Guadalquivir, anduvo por las localidades de Montilia, Cabra, Lucena, pidió limosna por vicio. Y después se cansó, ¿no? Y empezó a robar. Sí, claro. Porque, imagínese. Las víctimas de aquellos robos se quejaron a las autoridades, vio cómo son las víctimas de los robos. Y las autoridades pusieron precio a su cabeza. Buscado por chorro, este muchacho Pacheco. Y José Pacheco andaba por ahí escondido. Y ya no podía salir a ninguna parte. Y no podía andar por Córdoba. Pero, fíjese, extrañaba mucho la ciudad de Córdoba, la vida ciudadana. Cada tanto, incluso le mandaba mensajes al torero Bocanegra. Y en esos mensajes contaba su deseo enorme de regresar a Córdoba. Decía, estimado Bocanegra, tengo muchos deseos de regresar a Córdoba. Y Bocanegra le sugirió que aprovechara la sombra de la noche para visitarlo. Mandó un mensaje que decía, aproveche la sombra de la noche y visítenme. Entonces empezaron unas visitas nocturnas de Pacheco a la ciudad. Y junto con el torero iban a alguna taberna. Pero siempre de noche, para que nadie lo viera. Bueno. Algunos vigilantes incluso sabían que Pacheco andaba por ahí. Pero como estaba con el torero, no lo molestaban. Vio lo que es un torero. Por esos tiempos, Bocanegra tenía más prestigio que la misma reina. Que era Isabel II de España. Y bueno, claro. No hacía falta tener tanto prestigio. Esos encuentros, me refiero a los del torero y su amigo, duraban hasta el amanecer. Y después Pacheco se retiraba al monte y se escondía. Anda a saber dónde. Cuentan que era un hombre de buena apariencia Pacheco. Parecía un hombre elegante. Y además preparado, vestía como si estuviera listo para ir a un baile de salón. Y así. Pero Pacheco tenía mucha nostalgia de su ciudad y quería quedarse siempre allí. No le bastaba con aquellas noches. Pero no encontraba el modo de redimirse, ya que era buscado por un crimen, numerosos robos, etc. Pero pronto se le presentó una oportunidad. En España se estaba produciendo la llamada Revolución Gloriosa. Allá por 1868 varios generales se oponían a la reina Isabel II. Eran liberales. Ahí estaban, por ejemplo, Francisco Serrano, Juan Prín. Que querían una república o al menos una monarquía constitucional. Y José Pacheco pensó lo siguiente. Si la reina es derrocada y la legalidad pasa a manos de aquellos que lucharon para derrocarla, a lo mejor yo puedo colarme entre los revolucionarios y volver. Así que lo mejor que puedo hacer es participar de esta revolución. Dijo este hombre. José tenía un hermano al que veía poco. Se llamaba Pablo y era un tipo muy violento. Le decían Pablo el peor. Qué lindo apodo. Hermoso. Y estaba justamente luchando en Córdoba al lado de los generales que se oponían a la reina. Entonces José decidió unirse a través de su hermano a la lucha de la Revolución Gloriosa. Nada más que para volver a Córdoba y estar tranquilamente en las tabernas con su amigo el Torero. No está mal igual. Y entonces desplegó por las localidades de la Campiña una especie de leva particular. Dice, ¿quién quiere venir conmigo? ¿Quién quiere venir conmigo? Y reunió una banda de 300 niactos, un poquitín mercenarios, que se ofrecieron a agrandar la tropa de los liberales. Que en ese tiempo ser liberal quería decir otra cosa. Era ser antimonárquico. Era antimonárquico, eran republicanos, etc. Bueno, acerca de este reclutamiento que había logrado, José envió informes a su hermano, a Pablo el Peor. Le dijo, mirá, tengo 300 tipos, etc. En cualquier momento voy a Córdoba y vuelvo, me enfrento al general Novaliches, que era el que habían mandado de Madrid con la pretensión de sofocar la rebelión contra la Reina. Y Pablo, el Peor, el hermano, emocionado por la actitud de Pacheco, de José, eso va a decir por ahí que pronto llegará José con un escuadrón de voluntarios. La llegada estaba planeada para el 22 de septiembre de 1868. Pero la difusión que hizo Pablo fue impresionante y eficaz. En la fecha anunciada, multitudes esperaron la llegada de José Pacheco, que nunca había hecho nada, solamente regresaba. Y llegó, llegó en formación al frente de sus hombres, y la gente empezó, la multitud, viva el general Pacheco, chao, lo hicieron generar. Y él saludaba con estilo militar, empezaron a marchar hacia la plaza, pero en la calle que conducía a la plaza había un cuartel del regimiento de cazadores de Simanca, cuyo coronel, leal a la reina, ordenó a un soldado que al paso de Pacheco le disparara para matarlo. Y eso fue lo que sucedió. El soldado le disparó y lo mató. El regreso de José Pacheco duró 10 minutos. Cayó muerto, en un lugar en el que luego se levantó una estatua, pero dedicada a Góngora. Y Simanca, justamente. La gente se asustó de ver que lo habían matado y salió rajando. Dijo, si lo matan a este, Dios mío. El resto de los rebeldes también. Y el caballo que montaba José Pacheco, aquel caballo que le había sido regalado por el torero Boca Negra, se espantó con los tiros y marchó directamente a los corrales, a los que estaba acostumbrado, a los corrales del torero. Y al día siguiente el caballo fue secuestrado por la justicia. Boca Negra insistió en que le pertenecía, pero nada. El caballo fue sacado a la venta pública, no hubo postores, y fue adjudicado el ayuntamiento de Córdoba, que lo utilizó para engancharlo en uno de los carros que se utilizaban para juntar la basura. ¡Arrible! Un tiempo más tarde, la revolución gloriosa, fue gloriosa, porque triunfó, imagínese. Pero la reina Isabel marchó al exilio, bueno, esa yo sé otra historia. La del bandalero José Pacheco terminó aquí. ¿Qué cosa es como el robo de un gallo puede conducirnos por caminos absolutamente impensados? Es cierto. Asimismo, la amistad de un torero es una precaución que todos deberíamos tomar. Es difícil conseguir un torero... Es difícil. Conmejamos que en la Ciudad de Buenos Aires el respeto del torero no es tan grande como en Sevilla. No, exactamente. Es bastante menor, bastante menor y bastante más añeco. Pero hay algunas cuestiones que emergen de esta historia, querido Alejandro, y que creo que son interesantes. Está lo de la lealtad, de la amistad, ¿no? Entre el torero y Pacheco. Está también esta cuestión de cómo una causa fortuita no puede llevar a uno hacia una causa noble como la gloriosa. La revolución que duró un lustro, igual. Después mataron a Prín, mataron a todos. Pero estaba pensando en esa bella ciudad de Córdoba y hay alguna gente que merece nuestro homenaje. Por ejemplo, Averroes, Avicena también. Muchos muchachos árabes... Porque era la ciudad más importante del Islam. Claro. Por eso habló de la sultana y todo eso. Góngor a mí no me gusta, pero bueno, ya que escribió alguna que otra cosa podríamos incluirlo ahí. Felipe II armó una cosa que todavía existe, que es el Archivo General de España, que está ahí en la plaza de Simanca. Pero sobre todo pensaba en este muchacho, en Bocanegra, que siendo un hombre consagrado, un hombre de fama, supo reconocer cuál era el dolor del Pacheco. Porque el otro valor que está aquí es el del... A ver, el instinto primitivo del patriotismo. ¿Qué quiere uno sino quedarse en casa, en el fondo? Digo, aquellos que han sufrido, que nos fuimos obligados a veces a dejar el terruño, ese lugarcito, no queremos otra cosa que volver. Y algunos, como Sócrates, han elegido incluso morir antes que irse... Antes que tener que irse. Porque el alma, querido Alejandro, de cualquier varón de este mundo, es un poco corralera y marcha siempre a la credencia. Escucharemos entonces... Una milonga que nos ha sido otorgada por el discotecario y que se llama precisamente Corralera. La escucharemos en la versión de Horacio Salgan y Ubaldo de Leo. Adelante.